Y con mucho cariño a mis nuevas secretarias ejecutivas de SIPINA, que en un mes nos pusimos las pilas y ya tenemos en todos los municipios, gracias a la voluntad política de los presidentes municipales, muchas gracias a todos y todas. Sean bienvenidos, siéntanse en su casa, aquí se respira amor, comprensión, disciplina, respeto, inclusión, aquí cada niña, cada niño y adolescente tienen un nombre, tienen un rostro, tienen un proyecto de vida que construyen con el acompañamiento de sus maestras y maestros y de todo un ejército de auténticos servidores públicos. Aquí los ayudamos, señor gobernador, señora Ayola, con el apoyo de todos ustedes y por instrucciones y por política de este gobierno a descubrir sus talentos, porque es justamente uno de los proyectos de este gobierno estatal, descubrir sus talentos y transformar su vida con esos talentos que a cada uno de nosotros nos dio el Ser Supremo. Porque esa es la política pública prioritaria del gobierno del contador Martín Orozco, impulsarlos para que descubran sus talentos, los perfeccionen y brillen con luz propia, como lo hizo justamente hace unos minutos Fernando Romo. Fernando es ex alumno de la casa del adolescente a quien acabamos de escuchar y que hoy es un destacado integrante de la Universidad de las Artes y mañana va a ser un gran profesionista, no tenemos la menor duda y sobre todo un extraordinario mexicano, que ese señores es el papel de quienes estamos en el poder justamente. Hoy está en nuestras manos escribir una nueva historia para Aguascalientes, una historia que demuestre que nuestras niñas, niños y adolescentes no tienen color. Gracias señores. Gracias señores delegados, gracias gobernador, señora Ayola, todos los presidentes municipales, todos tenían una agenda para el día de hoy y la hicieron un lado por nuestros niños y aquí está la muestra de que no tienen color nuestras niñas, niñas y adolescentes. Bueno, compartirles que en Sipina, bienvenido al acuerdo de atajos a Aguascalientes, en el que todos tendremos un rol importante y en el que Sipina jugará un papel vinculante con todas y cada una de sus dependencias, programas, acciones y sobre todo como generador de políticas públicas que nos permitan brindarle un mejor lugar para vivir. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en un mundo de violencia constituyen una oportunidad para retomar y desarrollar el respeto por la dignidad humana. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Hoy, la historia nos da la oportunidad de servir y servir es amar, hagamos que las cosas sucedan porque sí es posible. Bienvenidos todos.